Vieni Kevin Vieni, vieni, vieni Kevin que corre Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni Vuoi trovare coche Avete comprato tutto? Louis Avete comprato tutto? No ¿Quieres comprarlo? ¿No quieres comprarlo? Kevin, profumería Bimbino Kevin, no Kevin, no debes tirar Bimbino Kevin, Kevin, bimbino ¿Qué hay, bimbino Kevin? Andamos de allá, ahí, 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 ahí Andamos de allá, Kevin Bimbino Kevin, bimbino Kevin ¡Cámbé! ¿Hay un beso de Kevin? ¡Soy un beso de Kevin! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Cámbé! ¡Es el beso de Kevin! ¡¿Hay un beso de Kevin? ¡¿Ustedes de Kevin? ¿Qué p ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Ah! Ah! 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 Esto es una cosa que no es. Vamos a ir a hacer una economía y luego nos podemos tener que estén nos podemos tener un poco de caliente, ¿verdad? Vamos a beber un poco de caliente En el mes de la semana, me voy a comer una de los huevos ¿Cómo? ¿Has un poco de la mesa? Un poco de carne, un poco de carne, un poco de carne. Aquí es un poco de carne. Entonces, vamos a comer en Bologna de Tortellini.